Parceros, que más feliz día. Feliz viernes. Como dice en inglés, TGIF. Bitcoin. ¿Qué está haciendo? Vamos a revisar qué está haciendo Bitcoin. Sí, porque hay miedo. Sí, hay miedo. Eso es evidente porque gold ya ha llegado a nuevos máximos históricos. Gold es oro. Y cuando oro hace eso, generalmente cuando personas entran en oro es porque tienen miedo. Hay enciertedumbre. Entonces vamos a revisar las cosas, pero las cosas la verdad se ven bien. Entonces vamos a revisar eso. Vamos a revisar unos altcoins. Y les voy a dar idea de cómo veo este mercado en estos momentos. Listo. Así que, without further ado, comencemos. Bitcoin, estos momentos por arriba de esta línea, pues ahora puede ser soporte o resistencia. Esta línea, yo pienso que debemos estar 58,174. Ya hemos visto esta película antes, ¿cierto? Aquí y aquí. Ya hablé acerca de eso. Entonces, no ambiciono que vamos a bajar mucho. Si bajamos, puede ser algo como vemos aquí. Sí, boom, boom, aquí. Y después empezar. Estamos ya en la segunda parte de agosto. Sí, ya la segunda mitad de agosto. Quizás puede ser aburrido este mes y el próximo mes. Quizás Bitcoin, lo que está esperando para moverse duro, es ese primer recorte, ¿sí? Ese primer recorte. Pero las cosas se ven bien y los otros mercados lo están viendo que las cosas se ven bien porque quizás, pues mira, el dólar está bajando, ¿verdad? Gold, nuevos máximos, perdón, ese no es gold. Gold, nuevos máximos históricos, pero eso también dice incertidumbre, ¿sí? Pero igual, es bueno verlo. El Dow Jones, mira, un V-shape recovery, una V, ¿sí? Que muestra bastante fuerza. Cuando unas semanas atrás pensaba que, personas pensaban que esto fue el tope y íbamos a bajar. Pero no fue así. Por ahora se ve fuerte. El Nasdaq también, mira eso. Una V-shape recovery. S&P 500, V-shape recovery. Y eso es, bueno, eso es lo que queremos ver. Todas las cosas se ven, la verdad, bien. Y estamos esperando para ese recorte. Las cosas, la verdad, no se ven nada malo mirándolo así. Entonces, ¿qué está pasando con Bitcoin? Porque generalmente Bitcoin sí tiene correlaciones positivas. Cuando los otros mercados suben, Bitcoin también sube. Cuando el dólar baja, Bitcoin sube. Y Bitcoin es realmente consolidando, ¿ok? Pero el tiempo va a venir por Bitcoin. Si uno mira a los, y yo lo he mostrado, a los ciclos pasados, estamos hasta ahora un poquito más adelantados de los otros ciclos, ¿sí? Los otros ciclos a este mismo tiempo estaban más bajos en comparación que Bitcoin está ahora. Pero luego, ¿sí? En el último fin del año, después de unas semanas después, unos meses después, esos ciclos empezaron, el precio empezó a dispararse arriba, la parte parabólica. Y yo no creo que va a ser diferente esta vez. ¿Ok? Esta vez va a ser probablemente muy similar, muy similar. Si no, obviamente no exacto, pero muy, muy similar. Puede ser en la segunda parte de agosto, puede ser en septiembre, puede ser en octubre, ¿sí? Octubre, noviembre, diciembre. Yo pienso que va a ser muy, muy bien. Así que tómalo como oportunidad. Yo no creo que vamos a bajar a 50, ¿sí? Yo no creo. Porque mirando las otras cosas me dicen, hay mucha fuerza, ¿sí? Y hay muchas personas mirando a Bitcoin, ¿sí? Y yo no creo que van a bajar. Aunque personas dicen que podemos bajar hasta 45, 50, lo que sea. No lo veo. Mira esta mechita, ¿sí? Es posible, es posible. Pero no probable, como yo lo veo, ¿ok? Así son las cosas. Pues como yo lo veo, entonces yo estuviera, si tenía capital, yo estuviera acumulando, ¿sí? Porque mira esta others. Podemos ver rechazo aquí de 200 millones de market cap por los altcoins. Y quizás vamos a bajar acá a esta línea. Hoy sería 164 mil millones. Pero está bien, porque si bajamos acá, oportunidad de hacer compras. Y bueno, de aquí yo pienso que va a rebotar y seguir subiendo, ¿sí? Rio, en 84 centavos, quizás bajamos a esta línea que no hemos tocado desde octubre 2023. ¿Sí? Pero quizás tocamos o quizás llegamos cerca. Entonces, interesante, comprar ahí, porque yo pienso que rebotaría. Yo miraría a las jugadas, mantengo a las jugadas de Real World Assets, porque estas jugadas de Real World Assets, ese sector, eran los dos más fuertes, ¿sí? El primero eran memes. Memes, durante la parte alcista en marzo, subieron bastante, ¿sí? Y también los Real World Assets, también. Los otros, sí, pero no tanto como esos dos. Entonces, mi apuesta sería que esos dos van a seguir en eso, ¿sí? Cuando la parte alcista, la parte parabólica, viene y los altcoins empiezan a subir, los Real World Assets y los memes van a ser los que se van a mover más duro que otros, ¿sí? Gaming, aunque sí se movió, ¿sí? Pero gaming también muchos bajaron, ¿sí? Y este, por ejemplo, Sinverse, también bajó. Pero sería interesante, porque estamos, esencialmente, en máximos históricos. Pero quizás le pusiera menos capital, ¿sí? Porque es hasta más riesgoso, como yo lo veo, que memes en estos momentos, porque, la verdad, no se ha movido. Pero no se ha movido tan duro en comparación, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no puede pasar en la segunda parte, ¿sí? Entonces, quizás mordesquearía en ciertos cryptos, así mordesquearía un poquito en Sinverse. No mucho, porque simplemente este gráfico se fue afuera donde yo pensaba. Y también el sector de gaming todavía no ha calentado como pensábamos. Muchas pensábamos que iba a ser. Y quizás el próximo ciclo es cuando gaming va a tener más día en sol. Pero igual, tener algo de exposición, ¿cierto? O inteligencia artificial, pero definitivamente tendría real-world assets y exposición a real-world assets y memes, ¿ok? Miggles, por ejemplo. Benji, por ejemplo, sí. 368 mil volumen, que es muy bueno. 24 millones de market cap en Base, que es un gran network, que le va a ir muy bien. BaseNG, ¿se llama este proyecto? Sí. Más que este. Miggles, que yo pienso que va a ir a competición del mercado de miles de millones, ¿sí? Y en estos momentos está en dos centavos, ¿sí? 27.4 millones de volumen y a 807, no de volumen, de market cap. 27.4 de market cap y 807 en volumen. Puede que bajamos un poquito más, ¿sí? Puede que tocamos esto, puede que perdamos el triángulo y empezamos a movernos lateral, ¿sí? Está bien. Eso es la vida, así puede ser. Y si es así, esencialmente no pasa nada porque este proyecto es bueno. Eventualmente va a moverse hacia arriba cuando el resto del mercado empieza a hacerlo. Cuando Crypto empieza a hacer lo que está haciendo el Dow Jones, el Nasdaq, el S&P 500. ¿Ok? Sí. Entonces, las cosas, la verdad, se ven más bien que mal, guys. Aunque esto está pasando, hemos visto esta película antes y esencialmente no veo que vamos a pasar mucho más de esto. Y eventualmente las cosas se van a regresar al curso. Y eventualmente vamos a llegar a una parte del ciclo parabólica. Parabólica, donde usted va a estar muy contento si compraste en estos precios Bitcoin y los altcoins, ¿ok? Más que todo, los altcoins ya hablé acerca de eso. También miraría a Neural AI. Estamos en esta 344, puede bajar más. Entonces, mordisqueando, mordisqueando, ¿sí? Esta es una jugada de gaming, inteligencia artificial también, ¿sí? Ellos hacen gráficos 3D, modelos 3D, súper fácil para que juegos, ¿sí? Compañías de juegos pueden comprarlos y hacer lo que necesitan hacer ahí en sus juegos con eso. Entonces, buena tecnología, un gráfico nuevo que se ve fuerte aún. Y yo puedo envisionar que este también sube duro. Pero en estos momentos, la verdad, yo creo que uno debe mirar a los proyectos que uno tiene alta convicción. Aunque, ya saben, hay proyectos que uno no tiene tanta convicción y lo mete capital y suben, ¿sí? Entonces, y hay unos que tienen alta convicción uno y no suben tanto como pensaba. Entonces, también es eso. Tiene que mirar, hay algo de suerte involucrado en todo esto, pero igual. Sea lo que sea, suerte o otro, tenemos que tomar las mejores decisiones posibles con la mejor información que tenemos, ¿sí? Y posicionarse lo mejor que podemos para que nos dé la mejor probabilidad de tener bastante éxito. Y la verdad, no he visto ninguna otra cosa mejor que crypto para hacer dinero que puede cambiar su vida, ¿sí? Simplemente la volatilidad, las cosas así, días rojos, donde la verdad no está pasando nada. Si miramos el gráfico y lo miramos sin el miedo que hay, sin esas emociones, vemos que esencialmente es lo mismo, ¿sí? Y ahí hasta en previos ciclos, estamos más adelante en este ciclo que los otros. Y esos ciclos luego empezaron a moverse, a dispararse hacia arriba. Y yo espero lo mismo de esto, guys. Entonces, todo bien, no se preocupen. Disfruten de su fin de, hagan compras de proyectos que les gustan, mortisqueando, mortisqueando. Y ya es todo lo que podemos hacer. Y después toca esperar y tener paciencia, guys. Pero los otros mercados nos están diciendo algo. Los otros mercados nos están diciendo que eventualmente Bitcoin también va a subir. Bueno, entonces toma esto como oportunidad y nos vemos el lunes. Listo, que tengan buen fin de... Guys, si pueden, por favor, de like, suscríbase, de toque la campana para recibir notificaciones de videos que hago lunes a viernes. Si pueden seguir con los comentarios, genial. Si pueden promocionarme, ponerme frente a las personas, sería genial si lo pueden hacer. Si pueden, seguime en mis redes sociales, sígueme en esas redes sociales. Estoy haciendo asesorías, cobro 50 UST para uno a uno, para una hora, hora de medio de mi tiempo. También tenemos un grupo de Telegram a donde pasó tiempo ahí, hablando, comentando, dando mi análisis por 20 dólares al mes. Y yo creo que eso quizás sería el mejor, el mejor deal. Si les interesa, hablan por interno también. Listo, muchas gracias. Con nada más que decir, ahí les dejo. Nos vemos en la próxima y hasta ese entonces. Namaste. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.